Este video es como despide el ministro Pablo Aveluto. Está grabado por los propios despedidos. Nadie lo pasa esto. Fijate porque el que los despide además es el exgerente de recursos humanos de Cresta Roja, que dejó 5.000 familias en la calle. ¿Cuál es el motivo de que me están echando a mí? ¿Vos sabés quién soy yo? Bueno, ¿y por qué me estás echando? ¿Por qué me estás echando? ¿Pero por qué me estás echando entonces? ¿Sabés? Pará, pará. No, no. No, no, no. No, no, que no se vaya. Que responda. Que responda. No haya un amor que no hizo nada malo, es algo venido a la ciudad. Entonces, hay que tener un respeto con las personas. Y acá no se pide, no se pidió disculpas con eso. Digo, estamos hablando de la dignidad de una persona, de un trabajo adiós. Preguntale, por favor, no hay algo que tiene. ¿Cuál es tu cargo? Como nosotros que llevamos la paz, ninguna autoridad vino. Ni alianza, 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 ni alianza. Estoy para tomarle el nombre de la luz que tenga ni el teléfono, me comprometo a darles una... Pienso, o sea, que la autoridad se me está impidiendo que crees a mí, me pusieron para que los acompañen, a retirar sus cosas. Claro, entonces sos acompañador para retirar las cosas. Entonces, ¿por qué no le decía a la directiva que venga a hablar y dé la cara? No le puedo dar más respuesta a esto. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro. No hay ninguna excusa, o solamente que sea persecución ideológica, o porque sea gay. Ese que estaban viendo es Leandro Bruno, era el encargado de Recursos Humanos de Cresta Roja, y ahora está empleado por Pablo Veluto, el Ministro de Cultura, para decirles de esa manera a los trabajadores que se tienen que juntar sus cositas e irse, como les gusta decir a algunos hombres. Y para nombrar a la mujer de él. DiarioRegistrado.com